Chénaco, quítate los lentes, estamos dentro de la casa You wanna mess with me, motherfucker? Hey brudas, ¿cómo están? Espero que estén ultra bien, yo soy Leo Stech y bienvenidos a un nuevo video Si, leyeron bien, el video del día de hoy se va a tratar sobre el top 5 de mis negros favoritos Eso soy un poquito mal, pero... Pues bueno, amigos, son negros, unos son blancos y otros son negros Yo no tengo idea de qué color soy, yo soy como... Tengo los oídos rojos y soy como... No sé, ¿soy moreno? No Soy... Soy Leo Stech y... No sé, yo te veo azul, pero otras personas me han dicho que te ven dorado Ah, me ven de oro Ah, qué pendejo, no había entendido lo del video, lo del vestido Ok, ya, comencemos El día de hoy en este top no va a haber raperos No vamos a hablar de negros que son como Yeah, yo domino el barrio y soy bien marihuana Ya no vamos a hablar de negros chidos Fresco, cool Como su servidor Vamos a empezar con el número 5 Porque vamos en una cuenta regresiva el día de hoy Como si van perdiendo los tops, ¿no? Jamie Foxx Es un actor norteamericano que ha hecho... O sea, le dio vida a Ray Charles Uno de los músicos más impresionantes de la historia Estuvo en una película de Tarantino, siendo Django Fue Electro en la película de The Amazing Spider-Man 2 ¿Qué más necesitas para ser un negro chido? ¿Necesitas algo más para ser un negro chido? Pues lo que tienen los que están encima de él, ¿no? Exactamente, mira este güey Este güey cada vez está mejor, me gusta Además de todo, el güey canta, baila Y tiene una canción hermosa Donde manda la chingada a su madre A la persona que lo está escuchando Canta como Fuck you O algo Este es un negro chido Número 4 Eddie Murphy Ok, últimamente ha hecho películas de mierda Hay que ser sinceros Pero Eddie Murphy es un estandarte de la comedia mundial O sea, el güey hizo como 18 mil papeles en una sola película Además hizo enorme Y se hizo gordo Y destruía la ciudad No sé, fue un man exorbitante lo que hizo este... ¡Negro! No supe qué decir El güey hizo la voz del burro de Shrek El güey hizo el Dr. Dudu O sea, el tipo puede hablar con los animales ¿Necesitas algo más para ser un negro chido? Ah, además también canta y baila Canta fantástico De hecho tenía como su grupito Alguna vez lo vi en MTV Hits O esas cosas Sus canales de música que nadie ve Y la verdad tenía su bandita Y lo hacía bastante, bastante bien Además si algo aprendí de Eddie Murphy Es que si te quedas sin trabajo Siempre puedes hacer una guardería en tu propia casa Número 3 Rookie Goldberg Aquí no somos feministas No somos machistas No somos nada No somos nadie Ustedes no son nadie Yo soy pionera Váyanse a la verga Gracias Lucy loves you Whoopi Goldberg Esta mujer también fue un estandarte De la comedia norteamericana Y también hizo papeles en películas dramáticas Como un comic relief Como algo cómico Para sacar de la atención de la historia Lo que nos da a entender La versatilidad de esta actriz Está increíble Además de que sus objetos son impresionantes Cuando se cae viendo a la cámara O a una persona Llegaron los ojos de esta manera No mames A mí eso me da mucha risa Fotografía por favor Además de todo Nos enseñó que puede ser Una monja chida Sin ser grosera Como esta pinche monja Un saludo y un abrazo Sin tener problemas Número tonas ¿Qué? Número dos Sin interrupciones Terry Crews A lo mejor no lo conocen por su nombre Pero si algo he aprendido De Terry Crews Es que puede ser un negro pelón Con barba de candado Mamado Y puede ser un hijo de puta Que va a destruir al héroe de la película Con una cara de pinche matón Unos músculos Que neta Nada más los ves Y te explotan los ojos Te agarra una metralleta Y Pero también puede ser un negro Que quiere ligarse A una rubia Que en realidad es otro negro Hombre Disfrazado de mujer Enseñando sus músculos Moviendo sus pe... Moviendo sus pectorales Como si fuera cualquier lunes Y puede ser extremadamente gracioso Agradable y cool Además de que canta Taca 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 tan And I need you Taca 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 tan And I miss you Taca taca Oy wey Este negro es lo máximo en la vida Y además ahora sale En un pinche comercial En la televisión Seguramente lo han visto De desodorante Moviendo todo su cuerpo Como si no existiera un mañana Así como si fuera Un pinche Muñeco de trapo Pero mamado Wey Terry Crews es la mamada Es que de verdad Es de los negros más chingones Que he conocido Bueno no No tengo el placer de conocerlo En persona Pero se ve que es chido Bloqueo 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 Vamos al número uno Porque todo mundo Claramente quiere saber Cuál es el número uno De este bello top El número uno Es una persona Totalmente fresca Porque si no les ha quedado claro Pueden ver mi video Pueden buscarlo Como ser fresco Yo siempre les digo Soy una persona fresca Y ustedes tienen que ser Una persona fresca Cool Chida Buena onda Buena vibra Carnal Y si hay Una persona No importa su tono de piel No importa su profesión Si existe Una persona Que me enseñó Que es ser fresco Y chido Se llama Will Smith Claro que si El fue Fresh Prince of Bel Air Osea el príncipe Del rapper Príncipe de Bel Air Pero en ingles era El príncipe fresco De Bel Air Que mas frescura Quieres que la serie Tenga tu titulo En el titulo Tu frescura Ya me estoy volviendo loco Ademas El wey Pertenece a los hombres de negro Aniquila aliens Que puede ser mas fresco Que eso Que es mas chido Que cazar aliens Y borrarle la memoria A las personas Ademas El wey En el dia de la independencia Norteamericana Salvó A los estados unidos De norteamerica Que otro Pinche negro En el mundo Lo ha hecho Quien Obama Claro que no Claro que no Will Mother Fucking Smith Bro El wey Fue una leyenda Eliminó a los zombies Perdió a su perrito Pero eliminó a los zombies El wey Ayudó a un robot A tener sentimientos El cabrón Se quedó sin empleo Llevaba a su hijo A todos lados Durante dos horas y media Solamente Para que todos Lloramos Como maría magdalena Que puede ser mas chido Que eso Saben que puede ser Todavía mas chido Que eso Que se hizo millonario Después Porque estuvo En busca de la felicidad Solo en cines Bueno Revisando el facebook En medio del video Mita la verga Y si algo aprendí De Will Mother Que 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 De que te aprendí No Y si algo aprendí De Will Motherfucking Nigga Smith Es que puedes ser Un superhéroe Retirado Por Lacho Y que la gente No te va a querer Pero al final de cuentas Cuando se dan cuenta Lo que tienes En el corazón Y lo que vales Serás un héroe reconocido Por eso Yo soy como Hancock ¿Y sabes que también eres? ¿Qué? Un idiota Vuelveme a decir idiota Idiota Traigo todo De la actitud De Nigga El día de hoy Además Will Smith Nos enseñó Que es un especialista En seducción Pero como quiera La conclusión De nuestro número uno Que ya me aventé Todo en una publicidad Para Will Smith Es Si el mundo Este en problemas Sean robots Sean extraterrestres Sean zombies Sean calificaciones escolares Tu Llama a Will Smith Will Smith Es tu hombre Para salvarte De cualquier apuro En la tierra Si te gustó el video No olvides darle like Si te gustó Dale a la manita abajo Porque yo sé que te está gustando Y creo que te está gustando Este canal Y eso para mi es sumamente importante Yo Esta es mi cuenta de Twitter Para que me sigas En la red social En la que estoy más activo Aquí está mi página de Facebook Para que le des like Que estemos contacto por inbox Veas cuando publico cosas En algún momento de la pantalla Cuando esté editando este video Voy a poner mi cuenta de Instagram Para que vayas Me sigas Le des like a mis fotos Le digas que soy guapo Y ultra Fresh Como Will Smith De cualquier manera Aquí abajo en la caja de la descripción Le das click en mostrar más Y están todos los links directos A mis redes sociales No pierdas más el tiempo Por favor Por cierto Aquí hay un Una de las negras más bonitas De la tierra Ella es Ramona Saluda Es una de las negras más chidas del mundo No olvides suscribirte Y pasárselo a todos tus amigos Si te gustó Y compartirlo Compártelo Compártelo Para que esta manada Cada vez sea más grande Y más poderosa Chao